Buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. La idea del encuentro de hoy es hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. En algunos comentarios me fueron escribiendo, sobre todo esas cuestiones, ¿no? De que están quizá un poquito perdidos o perdidas con las lecturas, y lo que tiene que ver con lo estrictamente historiográfico. Entonces vamos a hacer un primer video, que es este, donde vamos a ver clase por clase un breve repaso. Tenemos una primer clase, que es una presentación de la materia, características de la cursada, y la educación en los procesos independentistas. En ese primer encuentro, que fue muy de presentación, muy introductorio, teníamos para leer un texto de Gregorio Weinberg, que se subdividía a su vez en dos capítulos, capítulo 3 la ilustración, capítulo 4 la emancipación. En líneas generales, bueno, tienen un video sobre cada uno de esos capítulos, y en líneas generales lo que vamos a encontrar ahí, en Gregorio Weinberg en general, y en estos capítulos en particular, capítulo 3 la ilustración, capítulo 4 la emancipación, es un breve recorrido, un breve pantallazo, desde las reformas borbónicas, hasta, nosotros nos metimos, 1810, 1820, 1824. Tiene que ver con ese nuevo plano que se empieza a abrir en el terreno de las ideas, y quizás nosotros estemos esperando y estemos pensando, ¿y qué tiene que ver esto con cuestiones educativas? Tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de una institucionalización, claramente tenemos que hablar antes de determinados conceptos y de determinadas ideas. Entonces, en este primer encuentro, lo que nos tiene que quedar claro es este concepto de ilustración. Ilustración que hay cierto desfase, al menos como lo menciona Gregorio Weinberg, y siempre llegan un poco tarde, un poquito tarde, a territorio latinoamericano estas nuevas ideas. También se establece el contraste, no en este texto, pero en otros que vimos después, por ejemplo el de Terán, con el pensamiento del romanticismo. Pero simplemente en la clase número uno es esto, es comprender este pensamiento ilustrado. ¿En qué se centra este pensamiento ilustrado? Es básicamente en la suposición de que la razón es una especie de sol, una especie de faro, que nos guía, y claramente vamos a llegar al conocimiento empírico, el conocimiento de lo real, por medio del uso de la razón del raciocinio. Este ideal de la ilustración se va a hacer fuerte en España, en la época de la Reforma, de las Reformas Borbónicas, y también en esa breve Constitución de Cádiz de 1812. Ese es el primer capítulo, y cómo va a empezar a pegar eso en términos educativos. También, digamos, Gregorio Weinberg es bastante profundo y profuso sobre la cuestión, y creo que los dos videos que teníamos sobre, repito, cada uno de estos capítulos, me parece que aclaran un poquito el panorama. Seguimos avanzando en el tiempo, teníamos una segunda clase que es hacia la institucionalización de la educación, el período patriótico, los esbozos de una educación nacional. Y allí teníamos paralela Tedesco, por un lado, y Barrancos, por otro lado. Lo que va a ser Barrancos es, también lo comentábamos en encuentros anteriores, qué rol cumplen estas primeras... Es un texto muy breve que versa sobre este rol que cumplen las publicaciones de las mujeres, para las mujeres, en el siglo XIX. Y por otro lado, un texto de Tedesco, que vamos a verlo bastante, que de hecho se habrán dado cuenta que para el encuentro de hoy, el encuentro número 4, también tenemos a Tedesco. En este caso, en el encuentro número 2, simplemente teníamos la parte 1, prólogo e introducción en educación y sociedad en la Argentina en 1880. Cronológicamente hablando, estamos hablando de una etapa post-Revolución de Mayo, y lo que sucede después de 1810, recuerden que nosotros habíamos charlado bastante sobre que esta semana de Mayo, del 18 al 25 de Mayo, y los meses y los años que le siguen, van a ser al menos, en esta forma muy incipiente, un fenómeno exclusivamente porteño. Es decir, esta primera junta tiene que ver con el Cabildo y los vecinos del Cabildo, de la ciudad de Buenos Aires, que lo que va a intentar hacer es expandirse territorialmente, y tiene la pretensión de incluir a todas aquellas provincias, aquellas intendencias, que dependían del viejo virreinato del Río de la Plata. Como Buenos Aires será la capital de ese viejo virreinato, va a querer seguir siendo la capital de, no decimos República Argentina, sino de esto nuevo, de esta nueva entidad política que vaya a surgir luego de la Revolución. Ese sueño dura hasta 1820, básicamente, de 1810 a 1820, porque luego de la derrota en Cepeda, prácticamente queda sellada la suerte de Buenos Aires como una entidad aparte, y cada una de las provincias empieza a experimentar una suerte de autogobierno. Claramente no va a ser un momento exento de conflictividad política, de violencia política, y sobre este contexto histórico es del que hablamos en el encuentro número 2, por ejemplo. Después seguimos avanzando en el tiempo y tenemos un encuentro número 3 con Sarmiento y Alberti. Van a ver que hay también tres textos. Primero, Teresco, texto que ya veníamos hablando. Un texto de Oscar Terán, del cual he dedicado un video entero. En realidad un video que se subdivide en dos partes. Y por otro lado, Barrancos, también un texto muy breve, que es la educación femenina y las mujeres de su empresa pedagógica. Es decir, cómo en esta empresa encarada desde el Estado para masificar la cuestión educativa, las mujeres, y estamos pensando sobre todo en las mujeres norteamericanas y protestantes, van a tener un rol fundamental. Que hoy, en el video que le sigue a este, cuando profundicemos sobre esa contratación a mujeres a finales del siglo XIX para ejercer la función docente, tiene una clara connotación política, moral y sobre todo económica, que es la que nos va a importar a nosotros. Repito, en el video que sigue, simplemente este es un breve repaso de lo que ya estuvimos viendo. Y lo importante también es que en este encuentro número 3, o sea, en el encuentro anterior, teníamos como irrumpe en Latinoamérica, y en este caso en la República Argentina, este nuevo ideal del romanticismo que empieza a romper muchas de las cuestiones que se enarbolaban desde la ilustración. De todas formas, esto también es muy importante tenerlo presente en nuestros apuntes, se van a producir una serie de híbridos, que de hecho Oscar Terán nos menciona como híbridos, el mismo caso de Rosas, o al menos la mirada que Sarmiento tiene sobre Rosas, como un ser, como un personaje político híbrido, y por otro lado, la figura del mismo Sarmiento, que se va a reconocer a sí mismo como el Doctor Montonero, haciendo este juego de que tiene tantos elementos de la civilización como de la barbarie. Por eso mismo Oscar Terán remarca de que la famosa obra de Sarmiento, llamada El Facundo, subtítulo abajo, Civilización y Barbarie, no es una antinomia, no es civilización o barbarie, sino civilización y barbarie, es una conjunción. Entonces, también me parece este un elemento súper importante a la hora de comprender el texto de Sarmiento y de Alberti. El texto de Sarmiento, perdón, no nos vamos a meter tanto en él, porque ya hicimos un video en donde hablamos bastante. Simplemente es eso, y comprender sobre todo algunas similitudes y algunas diferencias en el pensamiento de Sarmiento y de Alberti, que además van a repercutir, van a influenciar mucho en esta conformación de un sistema educativo centralizado y de alcance nacional. Y sobre todo estoy pensando en Sarmiento, porque recordemos también que Alberti, en cambio, postula más una educación por las cosas o una educación por el ejemplo. Supone que la inmigración, fines del siglo XIX, esta inmigración de europeos del norte, o al menos presumen, suponen, se imaginan y desean que van a llegar europeos del norte, van a educar con el ejemplo. Traen todos esos ideales civilizatorios y van a educar al soberano. Vemos ahí que claramente este es un pensamiento más de la ilustración, que está pensando más en una idea comopólita antes que revalorizar lo local, que sería más una idea del romanticismo. Entonces vemos también cómo Alberti, por ejemplo, podría ser uno de estos personajes híbridos entre la ilustración y el romanticismo. Y por otro lado, Sarmiento, un poco más, bastante más estatista que el liberal Alberti supone, cree, también desea, de que la educación tiene que ser encarada desde el Estado. Es decir, tiene que haber un fuerte intento centralizado, centralizador, de alcance nacional. Es decir, no puede escaparle al Estado esta potestad que tiene sobre los asuntos educativos. Que de hecho, sabemos como docentes, que Sarmiento claramente aparece como la figura por antonomasia en esta relevancia sobre cuestiones educativas. Hasta acá estamos, hasta acá las cosas. Nosotros seguimos y vendría hoy el encuentro número 4 que va sobre educación media, los colegios nacionales, la disputa en torno a los intentos de reforma y el normalismo. Eso lo dejamos para el otro video. Simplemente quería utilizar este como un saludo inicial y para más o menos saber cómo venimos hasta ahora y con las lecturas. Espero que puedan ir leyendo cualquier duda, cualquier comentario no duden en utilizar el campus. Yo me nutro mucho de los comentarios de ustedes. Por ejemplo, una de sus compañeras me recomendó que a cada clase, además del título, ponerle un numerito. Ponerle clase 1, clase 2, clase 3 para simplificar un poco las cosas. Me pasaba a mí como estudiante en su momento cuando quería entrar a los campus universitarios. Si bien pareciera ser algo simple, a veces confunde un poquito. Confunde un poco el tamaño de cómo aparece el video, algún texto. Entonces, me pareció un buen comentario ese de ponerle un numerito a las clases. Entonces, repito, cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier crítica, bienvenido sea. De hecho, como comento siempre, estos encuentros, estas clases suponen una construcción colectiva, no es unidireccional. Así que, repito nuevamente, creo que ya por tercera vez, cualquier aporte, cualquier comentario va a ser muy bienvenido. sin más, me despido porque me voy a poner a hacer el otro video donde voy a hacer una apuesta en común de mis resúmenes, mis apuntes sobre los textos que tenemos para la clase número 4. Así que, nos estamos viendo. ¿Verdad?